Mira, no queda más que aguantar vara, porque no hay de otra. El actor mexicano Eric del Castillo, a través de una entrevista, le quiso dar un consejo a Galilea Montijo. Luego de que él y su familia vivieran una situación muy similar, Eric le dijo a Galilea que mejor se fuera del país. Esto sucede después de que la conductora de hoy fuese mencionada en el libro de la periodista Anabel Hernández. O a menos que se vaya del país. Nosotros pensamos en un momento irnos. Cuando los medios de comunicación le preguntaron, Eric del Castillo le dedicó unas palabras a Gali y a todas las personas mencionadas en el libro de Anabel. Eric recordó su experiencia con su hija Kate del Castillo. Recordemos que a Kate la relacionaron con un hombre que también había tenido fuertes contratiempos con la justicia mexicana. A Kate también se le relacionó sentimentalmente con esta persona. Sí estuvimos muy abusados del gobierno, tuvimos una auditoría de un año. El escándalo de Kate surgió en el 2015. Todo porque salió una fotografía donde salía Kate y el productor Sean Penn, dando a conocer que habían tenido una entrevista con él. El gobierno mexicano le estuvo investigando del 2012 al 2018. Recordemos que la relación entre Kate del Castillo y este hombre surgió de un tuit que la actriz escribió, asegurando que creía más en esta persona que ni en los gobiernos que le ocultaban verdades. Acerca de su libro, Anabel Hernández comentó que al mencionar a Galilea Montijo, solamente describía unas cuantas cositas de ella, que Galilea ni siquiera era el personaje principal. Gali es referida al igual que otras figuras de la farándula, como Alicia Machado, Ninel Conde, Silvia Irávien, Lucha Villa o Isabela Camil. A través de una entrevista, la reportera comentó, Lo que he dicho de Galilea está en el libro, no es más ni es menos, es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Mientras tanto, después de que se diera a conocer una pequeña parte de lo que decía este libro, Galilea subió un video a su cuenta oficial de Instagram, donde rompió en llanto y explicó que ya estaba harta de todos los señalamientos que se hacían en su contra. En este video, con lágrimas en los ojos, Galilea Montijo mencionó, Ese video y la forma en la que Galilea se estaba expresando, hizo que muchas figuras de la farándula y compañeros de Gali mostraran su apoyo públicamente. Celebridades como Andrea Legarreta, extendieron su apoyo a Gali, asegurando que ella es más que inocente. Todo el escándalo de Galilea Montijo con este libro apenas está comenzando. Galilea afirmó que sí emprenderá acciones legales en contra de la periodista, mientras que Anabel Hernández aseguró que ella tiene todas las pruebas para demostrar que lo que ella escribió sí es cierto. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Gracias.